Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, es algo, son enfermedades muy complicadas, que de pronto cree uno que está uno bien y en el momento ya está uno mal. Yo cuando me hice la prueba, me la hice porque iba dos días a León, era un fin de semana, y para irme sin pendiente y resultó que ya en la tarde ya, por ahí ya ocupaba hasta oxígeno. Pero pues aquí principalmente el cubrebocas, si no tenemos que salir de nuestra casa, no tiene caso salir y llegar con una enfermedad de estas. Ahora sí que es una desesperación, no sabe uno, bueno, si vive uno, va a amanecer uno vivo, encerrado uno en un cuarto, que pues todo es algo muy triste y las familias desde luego pues no saben si cómo está uno, no, 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 está algo muy serio. NM Noticias, pioneros en la información. No, 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 no ¡Gracias!